Tengo un secreto que aún no te he dicho Quiero tenerte y no es un capricho Me tiene la cabeza dando vueltas Espero que esta noche se resuelva Quiero sentir tu cuerpo junto al mío Bailemos para que se quite el frío Dame tu boquita, quiero ser tu enamorado Pegarme a tu cinturita, sé bien que lo estás deseando Y sé que lo necesitas, me necesitas Dame tu boquita, quiero mojarme tus labios Quiero besar tu boquita, sé bien lo que estás pensando Y eso te pone loquita Y eso me excita Te has clavado en mi corazón No lo pienses, dame tu amor Vendamos este motor Y llegaron tus papis, mija ¡Claro! ¡Sebastianes! Quiero sentir tu cuerpo junto al mío Bailemos para que se quite el frío Dame tu boquita, me encanta Dame tu boquita, quiero ser tu enamorado Pegarme a tu cinturita, sé bien que lo estás deseando Y sé que lo necesitas, me necesitas Dame tu boquita, quiero mojarme tus labios Quiero besar tu boquita, quiero besar tu boquita Quiero besar tu boquita, sé bien lo que estás pensando Y eso te pone loquita, y eso me excita Dame tu boquita, quiero ser tu enamorado Pegarme a tu cinturita, sé bien que lo estás deseando Y sé que lo necesitas, me necesitas Dame tu boquita, quiero mojarme tus labios Quiero besar tu boquita, sé bien lo que estás pensando Y eso te pone loquita, y eso me excita Te has clavado en mi corazón No lo pienses, dame tu amor Rendamos este motor Rendamos este motor